Y si te dijera que lo que estás por ver no es un gran viaje ni una gran aventura, ¿lo seguirías viendo? Que no vamos a llegar a ningún lado. Que no hay cumbres ni alaskas. Que solo hay tiempo, movimiento y una sensación que creemos se parece mucho a la libertad. No hay nada más. Pero se necesita más. No hay nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta es una vida finita. Somos finitos. ¿Y qué mayor libertad hay que poder hacer lo que queremos hacer y no lo que dicen que tenemos que hacer? ¿Se necesita más? No, creemos que no. Cuando te das cuenta de que sos libre, te das cuenta de lo simple que son las cosas. Ese es nuestro refugio, nuestro manifiesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!